Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La paz y el amor de Jesucristo nuestro Señor Estén con todos ustedes Hoy la Iglesia conmemora a varios santos importantes Todos, por supuesto, San Pedro de Alcántara y San Pablo de la Cruz Y a los santos San Juan de Brevef Y compañeros mártires canadienses Pedimos ahora a Dios También por el eterno descanso De Alba Rosa de Pernía Quien falleciera en la noche de ayer Del Padre, del Señor Braulio, Adrián Chacón Orlando Osvaldo Trujillo Jesús Rafael Vizcaíno Silvina Martínez Ramón Alexis Acevedo Eufemia del Carmen Ayala Ramírez La Doctora Levia Corbillón Oliva Almeira de Alviares Monseñor José Tamayo Betancur Ramón Contreras Jesús Alfonso Gandica Francis Coromoto Robles Y Zulay Velázquez de Méndez Pedimos también por la salud Y la vida De quienes celebran su cumpleaños El Padre César Arellano El Señor Lázaro Leal El Señor Belén Roa de Sánchez Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Diciendo Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Oremos Concedenos Señor Que San Pablo de la Cruz Y San Pedro de Alcántara Cuyo amor único Fue Cristo crucificado Nos alcancen tu gracia Para que estimulados Por su ejemplo Nos abracemos Con fortaleza A la cruz De cada día Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Ustedes Estaban muertos Por sus delitos Y pecados Porque en otro tiempo Vivían según Los criterios De este mundo Obedeciendo Al que está Al frente De las fuerzas Invencibles Del mal A ese espíritu Que ejerce Su acción Ahora sobre Los que resisten Al evangelio Entre ellos Estuvimos También nosotros Pues en otro tiempo Vivíamos sujetos A los instintos Deseos Y pensamientos De nuestro desorden Y egoísmo Y estábamos Naturalmente Destinados Al terrible Castigo de Dios Como los demás Pero la misericordia Y el amor Y el amor De Dios Son muy grandes Porque nosotros Estábamos muertos Por nuestros pecados Y Él Nos dio la vida Con Cristo Y en Cristo Por pura generosidad Suya Hemos sido salvados Con Cristo Y en Cristo Nos ha resucitado Y con Él Nos ha reservado Un sitio En el cielo Así En todos los tiempos Dios muestra Por medio De Cristo Jesús La incomparable Riqueza De su gracia Y de su bondad Para nosotros En efecto Ustedes Han sido salvados Por la gracia Mediante la fe Y esto No se debe A ustedes mismos Sino Que es un don De Dios Tampoco se debe A las obras Para que nadie Pueda presumir Porque somos Hechura de Dios Creados Por medio De Cristo Jesús Para hacer el bien Que Dios Ha dispuesto Que hagamos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Es nuestro dueño El Señor Es nuestro dueño Alabemos a Dios A todos los hombres Sirvamos al Señor Con alegría Y con júbilo Entremos en su templo El Señor Es nuestro dueño Reconozcamos Que el Señor Es Dios Que el fue Quien nos hizo Y somos suyos Que somos su pueblo Y su rebaño El Señor Es nuestro dueño Entremos Por sus puertas Dando gracias Crucemos Por sus atrios Entre himnos Alabando al Señor Y bendiciéndolo El Señor Es nuestro dueño Porque el Señor Es bueno Bendigámoslo Porque es eterna Su misericordia Y su fidelidad Nunca se acaba El Señor Es nuestro dueño Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después, les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo, y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, La primera lectura de hoy, y que se continuará todos estos días, nos refiere el texto de la Carta a los Efesios. Y hay un elemento muy interesante que aparece en esa Carta reflejado en varios de sus versículos. Y es un poco la realidad de transformación que produce el bautismo. Al inicio de la Carta, cuando Pablo saluda, entona un cántico de bendición al Señor. Bendito sea Dios. Y bendito sea Dios, porque nos ha transformado y nos ha hecho en sus hijos. Y hoy, en cierto modo, en este texto del capítulo 2, los primeros versículos, vuelve a tocar un poquito, pero desde la perspectiva de la explicación de la transformación del bautismo. Antes, ahora. Esto se va a repetir en varios momentos en la misma Carta y en otros escritos de San Pablo. Es un poco una metodología de carácter dialogal que Pablo aprendió cuando era estudiante del Rabino. Antes ustedes estaban en la oscuridad, eran de la ley, y yo participaba en eso, dice San Pablo. Pero ahora, están en la transformación. Están, gracias a la misericordia y al amor de Dios, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Antes, eran oscuridad, ahora son luz en el Señor, nos dirá el capítulo 5 de la Carta a los Efesios. Yo quiero detenerme un momentico en esta realidad, porque muchas veces cuando nosotros hablamos del bautismo, recordamos ese elemento, que es importante recordarlo, ciertamente, el evento sacramental. Pero cuando hablamos del bautismo, no solamente tenemos que quedarnos en el hecho de que fuimos bautizados, que recibimos un sacramento, sino cuál es el efecto de ese sacramento en cada uno de nosotros. Y el bautismo, que es el primero de todos los sacramentos, hace precisamente expresión de una transformación. Ustedes antes no estaban con Cristo, ahora lo están. Ustedes antes estaban guiados por el peso de la muerte, ahora por el peso de la vida. Ustedes antes estaban con la ley, como yo lo estuve, dice San Pablo. Y ahora estamos en una nueva vida, que es la vida de la creación, de la nueva creación. Dice aquí también, hemos sido salvados, porque Cristo nos ha resucitado. Y Dios ha hecho una nueva creación. Ustedes antes estaban fuera, ahora están gracias al amor de Dios, a la fuerza de Dios, que es un don del Señor, ustedes están salvados. Porque ustedes han sido creados por medio de Cristo Jesús. Antes la creación se había quedado solamente en lo carnal, carnal, en lo corporal, ahora entran en la dimensión de la vida nueva. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta por una sencilla razón. Porque nosotros no podemos seguir actuando con los criterios del antes del bautismo, de oscuridad, de pecado, de relación solamente con las cosas de la ley de Dios, sino con la nueva ley, que es la ley del amor, la ley que nos viene de la vida, gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y por tanto, es muy claro el mensaje de la Carta a los Efesios. Ustedes y yo, todos nosotros, como lo va a decir también este mismo capítulo 2, hemos sido incorporados a Cristo, y hemos sido revestidos del hombre nuevo, hemos sido transformados. Ahí está la palabra importante para entender las consecuencias del bautismo. Al continuar esta celebración con esta palabra que se hará realidad en el sacramento de la Eucaristía, fíjense que también como sacramento, nos habla de esa transformación del pan, el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y así es toda nuestra vida. Cuando nos confesamos, transformamos el pecado en gracia. Cuando la gente se casa, se transforma su vida de soltero, no en una vida de casado simplemente, sino en un signo de la unión de Cristo, Cristo y la Iglesia. De manera pues que, gracias a este sacramento del bautismo, nosotros podemos ver el dinamismo de ese Dios que sigue transformándonos, metiéndonos en su vida, porque antes dejamos ese antes y ahora asumimos ese ahora, que es una hora de la salvación. que el ejemplo de los santos que hoy recordamos, que el ejemplo de los santos que hoy recordamos, San Pablo de la Cruz, San Pedro de Alcántara, nos acompañen para entender que como ellos lo pudieron hacer, nosotros también, como fruto de esa transformación, podemos llegar a ser santos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pedimos ahora a Dios, por intercesión de los santos, Pablo y Pedro, Pablo Alcántara, Pedro Alcántara y Pablo de la Cruz, que nos conceda lo que necesitamos. Por la Iglesia, que en estos días, ha celebrado el domo, un día de las misiones, para que nunca pierda el entusiasmo misionero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos capaces de seguir acompañándonos mutuamente como Iglesia en San Cristóbal y acompañando a los más pobres y necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los migrantes, abandonados, despreciados, ahora nadie se mete con ellos, como dicen las noticias, pero sabemos que sufren y están huyendo de este país. Para que encuentren consuelo en cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por todos los enfermos, en especial los de COVID-19, sus familiares, sus médicos, todo el personal de enfermería y de salud, que la fuerza del Señor, de su resurrección, les acompañe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, en especial los que recordamos en estos días y los que han muerto por el COVID-19, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Sabemos, Señor, que Tú eres nuestro dueño y que escuchas nuestras peticiones, que te elevamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo si generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo si generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre ese altar Nuestras vidas, oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo si generoso Para aceptar su misión Y en el momento de ofrecer Este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso Mira con palacido la ofrenda Que te presentamos En la fiesta de San Pablo de la Cruz Y concede a cuanto celebramos Este memorial de la pasión de tu hijo Hacerlo realidad de nuestra vida Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y causa De nuestra salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo el Salvador Porque nos concede la alegría De celebrar hoy la fiesta De San Pedro Alcántara Y San Pablo de la Cruz Fortaleciendo a tu iglesia Con el ejemplo de su vida Construyéndola con su palabra Y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles y los santos Cantamos ahora El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Francis Coromoto Jesús Alfonso Ramón Sacerdote José Tamayo Sacerdote Oliva Lesbia Eufemia Ramón Alexis Silvina Jesús Rafael Braulio Alba Rosa Zulay A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles que así Como han compartido Ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él La gloria de la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Pedro Alcántara San Juan de la Cruz San Pablo de la Cruz Y cuántos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que hemos sido Transformados Que hemos sido Convertidos Gracias al bautismo En hijos de Dios Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz de Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Decimos todos Con la certeza De nuestra fe Recibida como don De tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la grita Presente en la Eucaristía Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos cree angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Y llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Siguen orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A quienes trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo Difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Por tu sangre redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota Que azota a nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos saliente Tu amor Amén No me mueve Mi Dios Para quererte El cielo Que me tienes Prometido Ni me mueve El infierno Tan temido Para dejar Por eso De ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme El verte Clavado En una cruz Y escarnecido Muéveme Ver Tu cuerpo Tan herido Muéveme Tus afrentas Y tu muerte Muéveme En fin Tu amor Y en tal manera Que aunque no Hubiera Cielo Yo te amara Y aunque no Hubiera Infierno Te temiera No me tienes Que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo Que te quiero Te quisiera Oremos Oremos Oh Dios Que ilustraste De modo Admirable El misterio De la cruz En la vida De tu presbítero San Pablo Concédenos Que fortalecidos Por este sacrificio Permanezcamos Siempre Fieles A Cristo Y nos entreguemos A trabajar En la iglesia Por la salvación De todos los seres humanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén Vamos a rezar A la Virgen Por aquellos que Necesitan de una oración Por nosotros Los que hemos recordado Hoy en su cumpleaños Los que Están sufriendo A causa De la partida De sus seres queridos Que la Virgen María Les acompañe Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Para seguir manifestando Que hemos sido Transformados En hijos de Dios Por el bautismo Podemos Ir en paz Feliz día para todos María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también Me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Mírame Mírame